El noviazgo de Yuyito y el presidente sigue despertando polémica. Jorge Real salió con los tapones de punta contra la conductora por su romance. También empieza a salir a la luz que la libertad avanza se creó como una sociedad, como una asociación para recaudar guita. Nadie creía que iban a ganar. De hecho, Sandra Petro... A ver, a mí siempre le gustó recaudar guita, siempre. Y está bien. Él recaudaba guita con las conferencias, a todo él le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito. Que es la única jubilada en este país que le va bien en este país. Digamos todo. Yuyito recogió el guante y le contestó al conductor. Voy a grano. Jorge Real dijo que sos la... No sé, que a Javier le gusta... No tengo la idea. Recién también me preguntaron de otro programa, no tengo la menor idea. Sinceramente, ni me interesa lo que dice nadie. Tengo un filtro absoluto en mi radar, no entra ninguna mala onda. Así que... Claro. Que a Javier le gusta más la plata que a Yuyito. No, no lo escuché y no me interesa tampoco opinar sobre lo que ni me interesa escuchar. Así es que no. Y esto que haya dicho, dijo Jorge lo otro, que sos la única jubilada que gana bien en este país. No, no tengo idea de nada de lo que dice. Y la verdad que las agresiones mediocres no me llaman para nada mi atención. ¿Te duelen, Yuyo, o te molestan que por ahí...? Nada, no escucho nada. No escucho nada, chicos. Vivo mi vida. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Lo conocés bien a Jorge de tantos años? No lo conozco bien, pero bueno, a ver. Toda la vida de trabajar, de ahí a conocer a nadie. Pero no, no me interesa hablar de él porque no tengo nada en contra de él y no escuché nada que haya dicho. O sea, no te entran esas balas, ese tipo de... Para nada, para nada, para nada. Que cada cual diga lo que quiera decir. ¿Vos le dirías algo, por ejemplo? Nada, pero si no sé que lo que dijo ni me interesa tampoco. Eso, a Javier le gusta más la plata que a Yuyo. A Javier, que lo arregle con Javier. Y esto que la chicana que dice por todo lo que pasa en la actualidad, obviamente hoy te toca, están en pareja ustedes muy bien con Javier. No, a Javier no me toca ninguna chicana de nada. Porque además no escucho nada. Entonces, si no escucho, yo estoy en mi mundo. Mi familia, mi relación, mi laburo y nada más. Real no se quedó atrás y volvió a disparar contra la ex vedette. Hoy hablo con Yuyito, vemos ahí tu tiratla... La primera dama. ¿No te vas a pelar con una primera dama? No, boludo, me estoy poniendo erguido ante la primera dama. Le dijiste jubilada. No, no, fue un chiste, boludo. Dije, como yo. Tiene mi edad ella. Claro. Somos jubilados ya. La jubilada que más cobra en este país. No, es la que mejor le va, nada más. Dije, pero es un chiste, yo la quiero a Yuyito, no hay problema. Dijiste, a Javier le gusta más la plata que a Yuyito, ¿no? Yo dije eso. La ventaja que tiene Yuyito es que puede entrar a Olivo porque ya está registrada en el 90, que está registrada. Claro, boludo. ¿Fue así? Pero... Jorge, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 39. No, también te perdono. ¿Es suposta? No lo sé, se me borró la memoria, no sé. Porque ella dijo que había buena relación, buena onda, Javier. Real, Yuyito y una pelea que recién comienza. ¿Qué le pasa, Jorge? ¿La pasó mal en las vacaciones? ¿Por qué se la agarró con la pobre Yuyito? No, al contrario. ¿Vino contento? ¿Vino bien? Sí, sí. Igual yo me hace un poco de ruido la nota con Yuyito que ella dice, bueno, a mí no me pregunten de política, no quiero hablar. No, ¿de qué vamos a hablar, Yuyito? No, pero me acuerdo de Fátima. ¿Te acordás que Fátima decía, yo de política no hablo, pero después aparecía con una bata con el dólar? Y hay como un doble discurso que parece que se juntan con... No, es que es lo que no entienden, Yuyito, Fátima y todos los que pasan por ese lugar. Si estás involucrado en actos sociales, en actos partidarios, obviamente te van a ir a preguntar qué pensaba de Milay, de lo que dijo Milay todos los días. Es el presidente, ¿no es? Ella está usando el tema para su programa, abre todos los días el programa hablando. Por eso te digo, si no querés hablar del tema, te lo respetó. Por ejemplo, Fátima no hablaba musical. Un tema de Rodrigo Tapari. De Rodrigo Tapari. Otra vez Tapari, qué calvaño. Porque claro, que habla de la mirada y de cómo me traté. Sí, que me gustas todo, algo así. Pasamos de Miley Cyrus a Tassari. Pará, pero hoy cambió y en vez de decir que le gustaba el otro, se habló como a ella misma. Me quiero. ¿En serio? Sí. A ti tiene que poner el espejo como Nacha Guevara. Y después dijo, fuera gente tóxica. Que todo el mundo pensó que se lo decía Fátima. Jorge, tiene un modo de responder mucho más agrandado que hace unos meses. Se agrandó. Se agrandó Chacalita. Esta respuesta que daba ahora... Es brava igual Chacalita, ¿no es? Que disfrute de este momento me parece genial. Está bien, pero... Perdón, perdón, perdón. ¿Estás jubilada vos que estás ahí? ¿Estás qué? ¿Estás jubilada como dijo Arria? No, no estás jubilada. ¿Vos es la única jubilada que cobra bien? Bueno, hablando de Arria... O como que está retirada de la carrera quizás. Jorge, además de ser machista, digo, y eso ser, edadismo, discriminar a alguien por la edad, porque si volvió cambiado se volvió. ¿Cómo es? Edadismo. Edadismo, discriminar a alguien. Todos los días me discriminan por vieja. Si Suicito fuese la novia de Kicelof, Jorgito la María. Digo, Jorge tiene algo, lo obnubila la política. No tiene la misma edad, además. La grieta. Tampoco la puede tratar de vieja. El error es tomar en serio lo que decimos en Argenzuela, en general. Es como el que escucha el programa más o menos. No te piden tanto. No, 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 nadie me pide nada. No, no, nadie me pide nada y no tengo por qué darle explicaciones. Pero edadismo solía como el cul, como el traste. ¿Cómo? Edadismo, ¿qué es? Se le dice así. Edadismo es discriminar a la gente por la edad. Gerontofobia será. Jorge gasta a todos, él puede gastar a todos, él es el más picante y no se banca las devoluciones. Nunca. Nunca. Me pasó desde que hacía notas para Ángel en BDB, que lo iba a buscar. No me metas a mí, por favor. Esa forma, siempre es culpa tuya igual. No, y la verdad es lamentable que diga esto. Suicito no va a salir al cruce porque justamente lo que quiere Milei, por eso se lleva tan bien ella, con Karina, con toda la familia, es alguien de más bajo perfil. Aquella imagen. Menos mal, aquí está alguien de más bajo perfil. Dejate joder. Abre todos los días el programa hablando de esto, cuenta como los hijos lo conocieron, le metes al micrófono, te dice de política no hablo. Bueno, pero eso... Bueno, dejala ser feliz por lo suyito. Riva Roy, está muy defensor de Yuyo. No, no, si yo fuese inteligente, no, un tipo inteligente que no criticaría a real y que... No, no, no estoy haciendo nada. Él tiene el ánimo, pero vos tiene el suyismo. Lo único que estoy dando es mi opinión, la objetiva del tema. Lo de Jorge... Es divina Yuyito, pero usa el tema a su favor en el programa. Pero como todos usan es todo. Pero después no quiere contestar de política no hablo. O hablás o no hablás, contestale al notero. Claro. De política no hablo, debe tener algún tipo de criterio de ideología. Y da todas las notas. Sí, eso sí. Pero hay que agradecerle porque habla. Es amable. ¿Sabes cuánto es este medio? Pero ella es del espectáculo, no es una mujer abogada. La gente que camina. Y tiene un programa que manda a San Mota. Pero perdón, Agustín. No, cuando quiere, porque por Coppola te podrás... No, con Coppola está todo mal. La tuvimos que perseguir. Yuyito hacía... No, que ahí no estaba bien. No quería, no quería. Bueno, entonces... Después daba la nota. Desde la serie de Coppola se ponió todo con Yuyito. No, 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 con la nena tampoco quería hablar. Cuando fue lo de Brenda con Cris, van a hablar. Bueno, porque la hija no quería que hable. Ahí es la relación de la hija y la entiendo. Se aleja de Dios, chicos. No, quiero saber si Agustín, que es el columnista de Real, está de acuerdo con lo que dijo. ¿Vos dirías lo mismo? No, es la opinión de él y veníamos hablando de... Pero San Ando, no lo ataques por ser... Claro, pero lo está defendiendo. Lo está defendiendo. Contra al muchacho. No, pero aparte no es... Lo está defendiendo lo que hizo Real, que es machismo y edadismo. Tiene razón, Santiago Río. Pero vos estás escuchando acá, vos estás escuchando... Claro. Pero lo que estoy diciendo es que... Claro, veníamos hablando de un chiste. ¿Vos crees que cuando alguien es un reventado, todos los que trabajan con ese alguien es un reventado? No sé, yo lo he escuchado a Real decir barbaridades. Y lo he escuchado a Real decir barbaridades. Y a todos los equipos reírse. Fer, no todavía se puede defender solo, pero además de ser un buen tipo y un buen profesional. Para que te dé la razón a vos, boludo. Te agradezco, pero no hay que hacer esa cosa maniqueísta, blanco y negro. Pero él es un buen tipo y no tiene la culpa de lo que diga. ¿Cómo estás con las palabras hoy? No tiene la culpa de lo que diga. Muy bien, muy dominante. Hablen de a uno, hablen de a uno. Vamos a escuchar a Jorge Real, el favorito de Fernández Iglesias. Voy, hablo con Yuyito. Vemos ahí tu tiratla. La primera dama. No te vas a pelar con una primera dama. No, boludo, me estoy poniendo erguido ante la primera dama. Me dijiste jubilada. No, no, fue un chiste, boludo. Dije, como yo. Tiene mi edad ella. Claro. Somos jubilados ya. La jubilada que más cobra en este país. No, es la que mejor le va, nada más. Dije, pero es un chiste. Yo la quiero, Yuyito, no hay problema. Dijiste, Javier le gusta más la planta que a Yuyito. ¿Le quiere? ¿No? ¿Yo dije eso? No, pensé que no. Me querés hacer nada, no. Algo así no. No me vas a hacer entrar. Tráeme el textual. A él le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito. No, pero no por Yuyito lo dije. No, ya lo sé. Pero le gusta más la riqueza que Yuyito. A todos los polis. No, pero por Yuyito. Yuyito lo bueno que... La ventaja que tiene Yuyito es que puede entrar a Olivo porque ya está registrado en el 90. Está registrado. Claro, boludo. ¿Vos podés? ¿Pero? ¿Fue así? Pero... No, digo... ¿Borge? No. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 39. No, también, te perdono. ¿Es suposta? No, lo sé. No sé, se me borró la memoria, no sé. Porque ella dijo había buena relación, buena onda. Sí, sí. Sí. Con Menem. Todas teníamos buena onda. ¿Todas? Todas. Hay muchas que se hacen las boludas. ¿Qué voy a decir? Que ni opinan por las dudas. Hay muchas que cuando se habla del tema miran para otro lado. ¿Rubias? O sea, sería la primera persona... ¿Sale con dos presidentes? Eso dice, yo no lo sé. Yo en esa época era chico también. Era chico. Era chico. Pero iba a Olivo. ¿Qué sé yo? Como mucho que iba a Olivo. Digo, la ventaja es que ya está registrada. Viste que quedé registrada. ¿A vos no te pasan un Wi-Fi? Sí, obvio. No te pasas al aeropuerto. Yo todavía fui a Seiza. Entré y entré y se me enganchó directamente al Wi-Fi. Pues ya está registrado. Ya está registrado. Claro, boludo. Ya no tenés que... No tenés que poner el mail. Nunca fue oficial eso. En un país donde tenés dólar oficial y paralelo, no me sabrás de eso, boludo. Dejate, vos sos argentino. Me puso seria la cara. No, pero está bien. Cuando le dije... A mí me gusta la pareja, ojo. ¿Te gusta la pareja? Sí. Te digo antes que me digan la pareja. Me dijo, los comentarios, mala vibra, mala onda. Nosotros no nos intoxicamos con mi novio. Estamos bien así. Lo conozco, sí, ¿no? Te entrevistó tantas veces Jorge, digo. Lo conozco de laburo, qué sé yo, pero no. No, 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 no lo conocemos. No, no, no. No, boludo, lo conozco. Hacen nota como vos. Vos hiciste cuantas notas y no salimos, boludo. Y no salimos, es verdad, es verdad. Pero digo, ¿te gusta la pareja? Si es feliz, si es feliz, si es feliz, somos todos felices. Bueno, no, no, no. Algunos dirían que no, pero... No, tiene razón, no. Está mal, no. Bueno, que sea feliz. Y cómo quiero que saque un poco el... Y no esté tanto en Twitter tirándole mierda a los periodistas, a todo el mundo. Por ahí está más tranquilo. Hasta con Leuco, viste. Con todos. Los Leuco se pusieron... Él armó un informe el padre diciendo... Ah, sí, no lo vi. Uy, están como locos. Ahora entraron todos, ¿no es más de C5, CN, entras todos? No, casi eran todos. Vaya, bienvenido, chicos. ¿Cómo viste ese recorrido por Fátima, no? Algunos decían... ¿Qué onda? ¿Por qué fue? No, digo... ¿Sabés algo que yo no sé? No sé. No, porque en un momento vimos la entrevista de Yuyito con Milay, cuando ganó la primera mano. Bueno, ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Bueno, Fátima se enoja por eso. Fátima se enoja por eso. Se enoja por eso. Es lo que dice. Y el día que estaba Yuyito así, yo estaba Fátima ahí, rajó con el auto, le iba a saludar ahí en el programa, y se ve que Fátima ya desde el principio alfateó. Sí, la mujer alfatea. Vos sabés que a la mujer no la podés engañar. No la podés engañar. No la podés engañar. La mujer tiene un octavo sentido, saben todo. Bien. A Yuyito, ¿qué le digo si la veo? Por esto de... Que está hermosa. Que está hermosa. No, es muy linda, la verdad que está muy linda. Bien, bien Milay. Bien Milay. Está comiendo bien Milay. Está bien, boludo, lo estoy elogiando. Claro. ¿Te gusta la... Y me dijo que capaz que por ahí más adelante por ahí viven juntos. Igual le pregunté... ¿En dónde? Ay, yo te diría que... Yo haría otra Quinta de Olivos ya porque ya tanto... A mí no me gusta la Quinta de Olivos, estoy de acuerdo como es una fea. Haría como... Sí, sí, otra cosa. Hay que tirarla abajo. Hay que tirarla abajo. Pero... Pero bueno, qué sé yo. Me parece bien a mí. Me parece muy bien. Respecto a esto que me dice Yuyito en los comentarios, Mala Onda, no percibo que... Referido a lo que vos dijiste en la radio el otro día. No fue Mala Onda. No fue Mala Onda. No, por Dios, no. No es Mala Onda. No, 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 no. Yo apuesto Lomo. Te apuesto Lomo, boludo. ¿Primera dama, Yuyito? No, es feo ese... Es feo el término primera dama. No existe más. No existe más y no hay que abolirlo. No es primera dama, es una dama, es una mujer independiente, Yuyito, con una carrera larga. No le hace falta ser la segunda de nada. A ninguna mujer. Ni hablar a nadie. Hablamos de Yuyito particularmente en esta nota. Sí. Pero no, no me gusta el término primera dama. Voy al grano. Jorge Real dijo que eso es la... No sé, que a Javier le gusta... No tengo la idea. Recién también me preguntaron de otro programa. No tengo la menor idea. Sinceramente, ni me interesa lo que dice nadie. Tengo un filtro absoluto en mi radar. No entra ninguna mala onda. Así que... Claro, que a Javier le gusta más la plata que a Yuyito. No, no me interesa porque no lo escuché y no me interesa tampoco opinar sobre lo que ni me interesa escuchar. Así es que no. Y esto que haya dicho Jorge lo otro, que son la única jubilada que gana bien en este país. No, no tengo idea de nada de lo que dice y la verdad que las agresiones mediocres no me llaman para nada mi atención. ¿Te duelen Yuyo o te molestan que por ahí... Nada, no escucho nada. No escucho nada, chicos. Vivo mi vida. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Lo conocés bien a Jorge de tantos años? No lo conozco bien, pero bueno, a ver, de toda la vida de trabajar, de ahí a conocer a nadie. Pero no, no me interesa hablar de él porque no tengo nada en contra de él y no escuché nada que haya dicho. O sea, no te entran esas balas, ese tipo de... Para nada, para nada, para nada. Para que cada cual diga lo que quiera decir. ¿Vos le dirías algo, por ejemplo? Nada, pero si no sé que lo que dijo ni me interesa tampoco. Eso, que a Javier le gusta más la plata que a Yuyi. Que lo arregle con Javier. Y esto que la chicana que dice por todo lo que pasa en la actualidad, obviamente hoy te toca, están en pareja ustedes muy bien con Javier. No, yo no me toca ninguna chicana de nada. Porque además no escucho nada. Entonces, si no escucho, yo estoy en mi mundo. Mi familia, mi relación, mi laburo y nada más. Con Javier hablaron de estas cosas que pueden por ahí a veces pasar, que se te metan... No nos interesa, a mí no me interesa nada. No contamino la relación con nada. Claro. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Bien, hermoso. Felicitaciones por la primera que te puedo ver así. Bueno, gracias. Por la relación. Gracias, gracias, gracias. Hermoso. Hermoso, va todo bien. Todo lindo, todo lindo. Muy enamorados. Sí. Muy enamorados. ¿Y hay proyectos de que vayan a vivir juntos y esas cosas? No, por ahora no. ¿No? Por ahora no. Pero bueno, viste cómo son las relaciones. Todo se va dando. Y porque uno va extrañando, viste, que va queriendo estar más tiempo. Sí, es lo que pasa con cualquier pareja que se va enamorando y obviamente. ¿Conociste el despacho presidencial? No. ¿No? ¿Preferís no? Más vale. ¿O irías? Es que no tengo por qué ir tampoco. Es el trabajo de mi novio y yo trabajo en un canal de televisión. O sea, cada cual su trabajo y su espacio. Bueno, ahí está. Hablaron los dos. Habló Marley, habló Rial y habló Yuyito. No, me estaban llegando más cosas de Marley. Igual que al pedo que Rial le pegue nada más que porque está... Pero busca un poco de picar. Está en contra de Millet a lo loco y ya no suele conseguir pegar. No, de Millet sí. No, bueno, pero ahora justo a la novia de Millet. Viste a todo. Pero me parece que lo hace más a modo de chicanas. No. No, todo lo que sea cerca de Millet está todo el día pa, 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 pa. Y bueno, está bien. Puede no gustarle también y criticarlo. No, pero... Está esperando que Millet... Estás en el 7. Estoy는데. No, pero... Estás aquí. Si no sabes. aste.